Si todo sale bien, ese 99%, ese 1% es falta completar. Sí, 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 sí. Estaría dejando el domingo para ya empezar el lunes. Bueno, ¿se ha cambiado mucho en lo futbolístico Francipane 2006 y el 2008? Digo, en este año y medio, ¿no? No, 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 no. La verdad que no. Uno agarra más experiencia, ¿no? Porque si bien no es fácil ir a otro país, adaptarse al fútbol de allá, a los compañeros, a los clima, a la altura. Pero por eso te digo, la verdad que me fue muy bien. La gente me ha tratado muy bien. Pero bueno, uno siempre trata de dejar lo mejor en cada partido. Obvio que no vas a tener buenos partidos, malos, regulares. Pero creo que uno trata de dejar siempre lo mejor. Y por eso tal vez la gente me lo hizo conocer. Digo, esta vuelta, esta segunda vuelta, la vuelta tuya, Belgrano. ¿Pensás que te puede exigir un poquito más? Porque ahora sí te conocen y antes, cuando llegaste a Primaverde, no era por ahí, no era tan referente. Seguro, seguro. Pero bueno, uno sabe también los desafíos que tiene. Yo tengo 28 años y sé lo que es, hace 13 años que jugué al fútbol. Entonces, uno sabe los compromisos que tiene. Pero bueno, ojalá, ojalá pueda rendir más de lo que rendí en Belgrano cuando estuve y que la gente le guste lo que trata de hacer. Bueno, Paolo, hecha la presentación ya y la buena noticia seguramente para los hinchas de Belgrano y también para nosotros, porque te conocemos y sabemos lo que sos dentro del campo de juego y la buena persona. Darte la bienvenida a nuestra ciudad y que sea con la mejor de las suertes. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Ahí está, la palabra de Paolo Frangipane, ¿sí? Una incorporación más para este Belgrano de Dalcio Giovanoli que ya va tomando forma, Fernando. Así es. Es como lo decíamos, estaba casi al caer Paolo. Bueno, finalmente, como este fútbol, lo decíamos por el tema Mesa Sánchez, que finalmente se cayó, que se va a ir a Huracán del Parque Patricio. Pero, en este caso, bueno, habría que esperar hasta el lunes, cuando se defina todo, verlo, trabajar o entrenar a Paolo Frangipane, como es el caso de Cárdenas, que ya trabajó, hizo el primer turno. Becerra también lo hizo, lo estamos esperando Leandro Becerra para tratar de dialogar con él y hacer la presentación ante el medio, ante la gente a través de Radio Impasos, ¿no? Bien. Tantaría que llegue Cuevas, que se define, cada vez se hace más fuerte el rumor que estaría casi hecho. Bien. Se habla de la compra de la totalidad del pase de Cuevas, por allí, Belgrano. Sí. Fernando, sí, ¿no? La totalidad del pase de Héctor Cuevas. Bien. Esto daría marcha atrás en cuanto a la posibilidad de que jugara préstamo en la primera división con San Martín de Tucumán. Apareció la posibilidad de que Belgrano compre la totalidad del pase y ahí está la cuestión. Así es, y creo que también vendría el mismo suelo que le hubiesen ofrecido o que le habrían ofrecido en San Martín, ¿no? ¿Por Mesa Sánchez vendría Erick Mil, que viene de Juventud Antoniana? No, uno imagina porque también es del... De Chichí. De Chichí, del representante Cuevas, del Gregorio Raúl de Edema. Sí. Pero acá suena el nombre de Ramón Rojas, ¿eh? El volante central de Platense. Bien. Perfecto. El volante central, que tuve la posibilidad de verlo frente a Belgrano, aguerrido, con mucha marca. Me parece que puede ser una de las posibilidades ante la ausencia de Mesa Sánchez, ¿no? Fer, también sonaba por ahí más allá de que ecos de nombres hay muchísimos, pero uno de los que me interesaba tenía que ver con Daniel Vega. Daniel Jiménez. Vega. Ah, sí, Daniel Vega también, pero es como decíamos ayer, es la figurita que quieren todos, como delanteros. Pero si se hace lo de Cuevas, me parece que en cuanto a delanteros, lo mejor buscarían algunos delanteros por afuera, ¿no? Teniendo cuenta que está Augusto, Cuevas, por eso me parece que lo más importante es si se hace lo de Cuevas y si no, bueno. Pero sé que fueron a buscarlo Vega y hay mucho que me interesa. Creo que hasta el mismo huracán también te interesó en Daniel Vega, ¿eh? Sí, sí, es un jugador más que interesante. Bueno, por el lado de Becerra, Fernando, el antecedente más cercano que tenemos, y bueno, vos sos un tipo que tiene muy buena memoria, es que jugó un gran partido contra Belgrano en aquel 2 a 1 del Pirata, allí en Rosario, ¿no? Esto fue en la fecha 28, si mal no recuerdo. Y acá también lo hizo bastante bien, ¿eh? Cuando jugó contra Belgrano acá en Córdoba, también lo hizo bien. Tuvo una buena temporada en Atlético Rafaela. No sé si era aquel Atlético Rafaela que también dirige a Dizzo. Me parece, me estoy confundiendo, pero me parece que, no sé si ahora dirige a Dizzo o no, porque también estaba Lázaro en aquel equipo. Creo que alternaban él y Lázaro, me parece, en Rafaela. Yo tenía la duda porque sabía que, bueno, Becerra ese partido, si mal no recuerdo, jugó con la 10 contra Belgrano, y hablábamos y mucho y bien de lo que había jugado gran parte del partido este jugador, entonces tenía la duda de que, digo, capaz que por ahí era otro, o era el otro volante, el otro carrilero, pero no, ahora lo estoy confirmando, tengo la formación acá del partido, la síntesis del partido y es... Gracias. Gracias.